Música Hola, somos Maximiliano Misa y Mariano Mariusich y estamos presentando el libro Rosita Serrano, la cantante chilena del Tercer Ray Esta fue una extensión de un proyecto de título que nosotros hicimos para la universidad y gracias a este que bien día un libro, un producto nosotros pudimos obtener el título de periodistas Bueno, este libro, que pueden encontrar en todas las librerías del país se trata sobre una cantante chilena que llegó a la Alemania nazi a triunfar ella es una cantante que nació en Quintuue y se fue a Alemania buscando a su madre Allá ella llegó al Wintergarten que es uno de los teatros más reconocidos de Alemania y triunfó de inmediato se codió con artistas de la mayor trascendencia de Europa conoció a Hitler, a Gogos compartió comidas con ella, con ellos con los altos jerarcas nazis ellos fueron los que impulsaron su carrera al final porque también la necesitaban para poder distraer a las tropas a la ciudadanía alemana a la población alemana pero también ella, por otra parte también ayudó a muchos niños religiados judíos a escapar de la Alemania de ese entonces hizo conciertos de beneficencia a estos niños pero a pesar de todo eso también se les pildó de nazi por eso tal vez no es muy reconocida en nuestro país no es muy conocida por la juventud nosotros mismos no la conocíamos cuando empezamos a investigar su historia y por eso decidimos hacer este libro para ver quién era efectivamente Rosita Serrano durante los años 50 ella llega a Estados Unidos a Hollywood en específico a grabar el soundtrack de La Cenicienta y en ese lugar termina justamente creándose uno de los mayores mitos que hoy en día vemos por parte de la cantante que fue llamada el diseñador chileno que es justamente que Walt Disney a pesar de haber grabado esta canción este soundtrack termina no poniéndola dentro de la película finalmente ella por distintas razones termina muriendo en la pobreza absoluta en un departamento de calle Catedral acá en Chile viviendo de principalmente la cooperación de sus amigos más cercanos que justamente fueron pocos y durante su funeral no llegaron más de 30 personas lo que es uno de los misterios más grandes para nosotros como una cantante que repletó estadios y teatros con más de 70.000 personas termina en un funeral en donde no llegan más de 30 o 40 personas a la estrella este es nuestro libro se llama Rosita Serrano la cantante chilena del tercer país lo pueden encontrar en todas las librerías del país por el segundo país